Vamos, uno, tiempo Ok, tal vez no fue lo mejor que he soltado Pero todavía me falta mucho para seguir continuando Hey, drope, ¿qué te ha pasado? He escuchado decir en las rimas Y eres demasiado bajo en lo que he expresado Pero tirame algo bueno Recuerda que el escorpión lleva en la cola todo su veneno Me decritican porque tengo relleno Soy el único relleno que siempre pega a pleno Relleno, pues claro, y encima mal logrado No entiendo, dime, ¿qué te ha pasado? Drope, ¿cuántas batallas se ha aclamado? Y cada una de ellas simplemente ya has perdido por tarado No es que es un tarado, es que te opacan A veces las personas siempre viven entre las ratas Soy un ratero que anda entre las cloacas En las buenas y en las malas siempre salen cuatro patas Viven cuatro patas, pero encima muerta Tu muerte es el anzuelo y encima te dicen la treta No sé qué te pasa, perra Dices que eres una rata, pues de la cloaca vuelve ahorita, perra ¿Qué me hablas de la creta? Yo soy como Grecia nadando en ríos de creta Mi estilo nunca aumenta Tu mente blanco y mi blanco está sedienta No sé qué me comentas, yo vengo de un cometa No entiendes, yo vuelo ahorita como todo un cometa No sé qué me estás diciendo, perra No me importa tu doble sentido Cuando el mío se aclama en cualquiera de esas Pero tu mente siempre es una lenta No es que comentas, tú comentas cosas que después arrepientas Y te arrepientes en tu muerte lenta A veces en la noche fría con la alma abierta ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente!